...funcionando y permitiendo también que todas esas miles de personas que están haciendo más de 15 horas de cola para seguir ingresando allí a la Academia Militar puedan hacerlo. Todos los funcionando y permitiendo también que todas esas miles de personas que están haciendo más de 15 horas de cola para seguir ingresando allí a la Academia Militar puedan hacerlo. Todos los funcionando y permitiendo también que todas esas miles de personas que están haciendo más de 15 horas de cola para seguir ingresando allí a la Academia Militar puedan hacerlo. Todos los funcionando y permitiendo también que todas esas miles de personas que están haciendo más de 15 horas de cola para seguir ingresando allí a la Academia Militar puedan hacerlo. Todo funcionando y permitiendo también que todas esas miles de personas que están haciendo más de 15... Gracias por ver el video. ...funcionando y permitiendo también que todas esas miles de personas que están haciendo más de 15 horas de cola para seguir ingresando allí a la Academia Militar puedan hacerlo.